Ingroto Dios mío, dame valor Para poder vivir ya sin su amor Porque ella decidió armir a nuestra orión Muy triste me quedé porque sin su querer Ya nada sos Señor, cuando sufrí Por más que yo luché, no fui feliz La quise con pasión, con todo el corazón Y la ingrata mujer pagó con esa cruel Separación Tú sé que voy a hacer al no tener su amor Jamás le lloraré, tú me darás valor Porque tú sabes bien, me causa un gran dolor Esta fatal y cruel Separación No sé que voy a hacer al no tener tu amor Jamás le lloraré, tú me darás valor Jamás le lloraré, tú me darás valor Porque tú sabes bien, me causa un gran dolor Esta fatal y cruel Separación No sé que voy a hacer al no tener tu amor No sé que voy a hacer al no tener tu amor Y no sé que voy a hacer al no tener tu amor Perfecto No sé que voy a hacer al no tener tu amor